A cada uno de ustedes le damos la muy cordial bienvenida y si tenemos amistades entre nosotros le damos la bienvenida han escogido el mejor lugar para oír palabra de Dios puestos en pie hermanos vamos a dar inicio a este servicio estaremos llevando una pequeña meditación en el libro de Isaías capítulo 6 versículo 1 al 8 Isaías capítulo 6 verso 1 al 8 amén gloria a Dios leemos la palabra como está escrita en el nombre honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y a la letra dice en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían su rostro con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra llena de su gloria y todos los quiciales de las puertas se estremecieron y con voz que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos he visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? entonces respondí yo ¡heme aquí! ¡envíame a mí! ¡Gloria a Dios! bajo esta meditación hermanos vengamos en palabras de oración para poner al nombre del Señor este culto para que su gloria se manifieste en este lugar ¡Gloria a Dios! Padamantísimo Padre Celestial estamos ante tu presencia para alabar y bendecir tu nombre para honrar tu nombre para pedirte Señor que nos permitas poder alabarte y bendecirte para darte gloria y honra alabanza alabanza y culto a toda tu majestad gracias Señor por permitirnos estar ante tu presencia porque nos permites poder llegar y sentir tu presencia permite Dios mío que nos dispongamos a honrarte y bendecirte a llevar tu evangelio a llevar tu evangelio para poder llegar a todas las naciones Señor Señor guíe a nuestros pasos escucha nuestra oración Padre de los ejércitos te bendecimos Padre Amado te bendecimos gracias Señor gracias Padre gracias 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 gloria a Dios nuestro hermano quedará para dirigir el tiempo de las alabanzas hermanos dispongámonos todos el Señor está aquí y todo es que nosotros estemos dispuestos a honrarle y bendecirle Dios le bendiga amén gloria al Señor el Señor le bendiga hermanos vamos a cantar en esta hora para el Señor yo quiero que la iglesia se une conmigo andaba yo en tinieblas perdido en la maldad busqué muchas maneras cambiar a mi vivir sirviendo a dioses muertos hecho de manos de hombres y nunca, nunca pude hallar la salvación mi Dios, solo mi Dios pudo cambiar mi ser cuando oí su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz mi Dios, solo mi Dios pudo cambiar mi ser cuando oí su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz ahora solo adoro a Cristo mi tesoro que un día con letras de oro mi nombre escribió allí en su libro santo mi nombre escrito está y con un nombre nuevo un día me llamará mi Dios, solo mi Dios pudo cambiar mi ser cuando oí su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz mi Dios, solo mi Dios pudo cambiar mi ser cuando oí su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz y ahora soy feliz confieso a todo el mundo que eres bueno preguno en alta voz tu bello amor motivo tengo yo para así hacerlo cuando te conocí yo desperté llegué a una realidad que no tenía vagaba en tinieblas y sin luz bendito sea tu amor por amar tanto bendito sea tus manos y tus pies bendito sea la gloria allá en el cielo a este mundo descendiste y fue por mí bendito sea tu amor por amar tanto bendito sea el cielo bendito sea la gloria bendito sea la gloria bendito sea la gloria del cielo a este mundo descendiste y fue por mí la noche era tan y tan oscura su hermosura no podía contemplar, la venda de mis ojos me quitaste, para mí fuiste como un nuevo amanecer, bendito sea tu amor por amar tanto, bendita sean tus manos y tus pies, bendita sea la gloria allá en el cielo, a este mundo descendiste, fue por mí, bendito sea tu amor por amar tanto, bendita sean tus manos y tus pies, bendita sea la gloria allá en el cielo, a este mundo descendiste, fue por mí. Aleluya, gloria al Señor, lo sé que los estamos gozando en esta hora, seguimos entonando esta fama para el Señor. Los sacerdotes de Dios, de la tribu de Levi, tenían la facultad de administrar en el altar. Para estos no hubo heredad en la tierra prometida, pero si era muy dichoso, porque Jehová era su heredad. Pero el que lleva el primado es Cristo Jesús, porque entró en el santuario una sola vez. Él es eterno, hecho perfecto para siempre, a estos los reconocían. Y también eran reverenciados, y también eran tomados como padres de Israel. En estos confiaba la grey, porque en ellos hablaba Jehová. En ellos ha sido encerrada toda la ley sacerdotal. Pero el que lleva el primado es Cristo Jesús, porque él entró en el santuario una sola vez. Él es eterno, hecho perfecto para siempre, a mí, el sacerdote seguía. El cinto con él le fue, y sobre éste llevaba el tumi y el urí. Sobre su cabeza llevaba la mitra y la plancha de oro, que es la diadema santa, y también santidad a Jehová. Pero el que lleva el primado es Cristo Jesús, porque él entró en el santuario una sola vez. Él es eterno, hecho perfecto para siempre, a mí, el estatuto perfecto que Jehová nos ha enseñado. Los que guardamos nosotros, en las tablas del corazón. Estos serán en memoria, a los hijos de Israel. Para que ninguno muera, como murieron los hijos de Aarón. Pero el que lleva el primado es Cristo Jesús, porque él entró en el santuario una sola vez. Él es eterno, hecho perfecto para siempre, a mí. Si alguno es sacerdote y encendiera su incensario, no ponga fuego extraño para que no lo mate Jehová. En esto habrá distinción, en lo uno y en lo otro, en lo santo y lo profano, porque esto es santidad a Jehová. Pero el que lleva el primado es Cristo Jesús, porque él entró en el santuario una sola vez. Él es eterno, hecho perfecto para siempre, a mí. Este es el presente que traigo, se lo entrego al sacerdote. Tres militares de harina y dos palominos también. Yo soy uno de los pobres de la tribu de Israel. El que ansío siempre en el calor de toda la gracia, pero el que lleva el primado es Cristo Jesús, Señor, porque él entró en el santuario una sola vez. Él es eterno, hecho perfecto para siempre, a mí. En el vestido sagrado que vestía el sacerdote, moraba la santidad y el símbolo de la virtud. Por eso es que el Señor, en la franja de su vestido, hasta una mujer tocó, y la enferma la de ella sanó. Pero el que lleva el primado es Cristo Jesús, porque él entró en el santuario una sola vez. Él es eterno, hecho perfecto para siempre, a mí. Si alguno fuere leproso, o si fuere el agañoso, Preséntalo al sacerdote, y juzgado será por Jehová. Y si la lepra si quiere, al cumplirse los siete días, Ya saben que no, para que sea inmundo a Jehová. Pero el que lleva el primado es Cristo Jesús, Porque él entró en el santuario una sola vez. Él es eterno, hecho perfecto para siempre, a mí. Aleluya. 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 Señor, un solo sacrificio por nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar la última alabanza, y los sugieres se preparan porque vamos a recoger los tres después. Me dijeron que lo vamos a hacer estilo de la campaña que siempre se hace, ¿verdad? Cantamos la última alabanza. Aleluya. Al sonar de la trompeta, todo se levantará, Dios dictará la sentencia, porque es el juicio final. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Todos tenemos pecados, ahora podemos limpiar, Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Todos tenemos pecados, ahora podemos limpiarnos, si a Cristo nos acercamos, con fe y con sinceridad. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo. Ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Mira, examínate tú, a dónde estás parado, si estás sirviéndole a Cristo, o estás sirviéndole al diablo. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria del infierno. El que cautivado fue, ya no volvió a cantar, pues nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Pues nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová, quien dijo que no, que no a mí y a victoria, el tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. Conozco a un hombre de poder, fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar, nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar. Su gloria es más que el mar, nunca me deja de amar. En él puedo yo confiar, si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos? Amor a llorar, yo iré, yo iré, con Jesús hay amor a llorar. Con Jesús hay amor a llorar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a volar, este lugar tiembla, si empezamos a cantar, hablaremos nueva lengua. El día soló, el día soló y el fuego cayó, oro cosué y el sol se paró. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. El día soló, el día soló, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. El día soló, el día soló, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. ¡Mira de lejos al antiguo! El día soló, el día de salvación para ellos. Las alabanzas estaduales están a nombre de Noel Cabrera, la primera alabanza, la segunda, Silvia Viera y Adel Escobar y la tercera, Alex y Gavis Díaz. Conforme leí la lista, puede ir pasando este hermano Noel Cabrera. Dios bendiga al Movimiento MAPE, verán, buenas nuevas, perdón, que está con nosotros. Estuve seis años con el movimiento MAPE Y fue una bendición andar con ellos El mandor del Señor Gracias Quiero tratar de entonar este himno Para la honra y gloria del Señor Jesucristo La número 13 Amor inmensurable Amor puro Soy bendito El amor de mi Cristo Incomparable amor Y aunque el mar se secase Y se esfume en los montes Y allá en el horizonte No brille más el sol Y aunque en el infinito Los astros no titilen Y aun cuando se terminen Las tardes de árbol Y aun cuando a sus criaturas No le honren ni le admiren Tan grande y tan sublime Su amor Siempre Su amor ¿Quién me separará De ese amor Tan grande Mi temor Mi temor es mi hambre Mi temor es mi hambre Me podrán separar Porque el amor El amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor siempre es su amor. Ese amor tan glorioso, ay que amor tan sublime, que quiso redimirme, siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma, a él quiero dirigirme, y en mi canción decirle, su amor es mucho amor. Porque puedo sentirle, muy dentro de mi alma, y me ha dado esa calma, que el mundo no me guinó. Ese amor tan bendito, que al hombre solitario, le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. Quien me separará, de ese amor tan grande, mi temor es mi hambre, me podrán separar. Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, y aunque el mundo se acabe, su amor siempre es su amor. Que amor tan grande, que amor tan sublime, que los sacó de Lobos en Agoso, donde los encontrábamos. Gracias hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Hermana Silvia Viera y la hermana de Rita Vierna. La segunda alabanza para el Señor. Dios les bendiga queridos hermanos, estamos agradecidos, verdad, porque el Señor nos permite estar un día más en sus atrios, para darle la gloria y la honra a Él. Porque no hay otro digno de suprema alabanza. El salmista dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, entre los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Dios grande entre todos los dioses, temible sobre todos los dioses, porque Él es grande, Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por eso es que tenemos que alabarle a Él. Porque no hay otro Dios como nuestro Dios, aleluya, que haga grandes sanidades, grandes prodigios. Eres el que levanta del polvo al pobre. ¡Aleluya! Dios bendiga a todos los hermanos que nos visitan, los hermanos de Buenas Nuevas. Bienvenidos, dice su palabra, que este trabajo el Señor lo toma muy en cuenta, porque Él no es injusto, dice su palabra, para olvidar la obra y el trabajo de amor que han mostrado a la obra del Señor, habiendo servido a sus santos y sirviéndoles aún. ¡Aleluya! En Hebreos 6, capítulo 7, dice esto, hermanos. Vamos a cantar esta alabanza para la honra y la gloria del Señor, por la hermana de Él. ¡Aleluya! Dios bendiga, hermanos. Le agradezco al Señor por este privilegio. Y también queremos animar a nuestros hermanos de Buenas Nuevas con esta alabanza. Y así todo el pueblo del Señor que se dedica a trabajar en la obra de Cristo, ¿verdad? Así como mi esposo, yo quiero decirle, yo sé que no voy a tener tiempo otra vez, quiero decirle que vamos para Los Ángeles con mi esposo, hermano Guadalupe, hermano Edward, hermano Benjamin, y vamos a este fin de semana que viene y queremos llevar saludes para la honra y gloria del Señor. Amén. Vamos a cantar esta alabanza. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, la llama en tu cuerpo no arderá. No temas, no desmayes, que contigo yo estaré. Anda y vete sin temores, anda y vete sin temores, que contigo yo estaré. Porque en mi cuerpo yo te he amado, porque con sangre yo te he comprado. No temas, no temas, ni desmayes, que contigo yo estaré. Anda y vete sin temores, anda y vete sin temores, no te desampararé. Sé fuerte y muy valiente, no le temas ni a la muerte, nada te pasará. No te apartes del camino, cada paso yo te guío y mi gloria tu verás. Enciende hoy tu mano, y los mares se abrirán, y las muchas aguas, y los grandes vientos, a ti te detendrán. Porque mi siervo, yo te he amado. 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 Anda y vete sin temores, anda y vete sin temores, no te desampararé. Aleluya. 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 Y el que lo prometió es fiel y verdadero. Sigamos adelante. No desmayemos, hermanos. Dios le bendiga. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, hermano Alex y Gaby Díaz. Fulminan este tiempo de alabanza individual en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Señoros, Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición, estar de nuevo aquí, en este hermoso templo, para adorar y bendecir en nombre de Dios, ya que nosotros habíamos salido para El Salvador y hemos regresado con bien, porque dice la palabra del Señor, que será bendito nuestra salida y nuestra entrada, y traigo muchas salud es de las tres iglesias que visité. visité, visité la del que está en el Piche, donde pastoreé al hermano Fulgencio Mayen, también visité la iglesia Apóstoles y Profetas allá en la Unión, también le manda muchos saludos el hermano José Romero, y por último visitamos y estuvimos en una poderosa festividad en el templo de San Antonio Silva, y también ellos le mandan muchas saludos hermanos. Vamos a cantar al Señor porque tenemos un gran agradecimiento con Él, porque Él ha sido bueno, sabemos que comenzamos este año y tenemos que comenzar con victoria hermanos, vamos a entonar esta alabanza. Vendrá el Señor en una nube blanca, y en sus manos la osadura traerá para cegar, porque la hora ha llegado, pues la miez de la tierra madura ya está, vendrá el Señor como ladrón de noche, luego en los cielos un estruendo pasará, y los impíos dirán a las peñas escóndelos de la ira del Cordero y de aquel que en el trono está, más a vosotros los que teméis mi nombre, en la alborada nacerá el sol de justicia, y saltaréis como becerros de la manada, con la potencia del Espíritu de Dios. Vendrá el Señor, vendrá como relámpago, y del oriente al occidente se verá, y será visto por todos los mortales, en el gran día de la gloria de Jehová, vendrá el Señor, y temblará la tierra, y toda isla huirá de su lugar, y los impíos arderán como la estopa, serán quemados, así lo ha dicho Jehová, más a vosotros los que teméis mi nombre, en la alborada nacerá el sol de justicia, y saltaréis como becerros de la manada, con la potencia del Espíritu de Dios. Dios les doy a mis hermanos. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, también quisiera darles gracias a Dios, porque nos permitió ir al Salvador, y como dijo mi hermana, les mando muchas saludes, y también les quiero dar gracias a Dios, porque me ha permitido cumplir un año más en este día, y Dios les bendiga a la de tu Señor conmigo. Gloria al Señor. Es una bendición, escuchar estas alabanzas para el Señor. Damos la bienvenida también al amigo Amadeo Canales, sea bienvenido a este lugar, y también me pusieron la nota aquí, que le diera la bienvenida a Mano Chemita, pero me la pusieron donde recogen los bretas, por eso no lo había visto acá. Pero sea bienvenido Mano Chemita allá, y sus hijos, que están en este lugar, y que el Señor pues bendiga a mis hermanos de buenas nuevas, que me dieron esta oportunidad hermanos, de cantar estas alabanzas para el Señor. Sé que es una bendición, verdad, siempre yo digo hermanos, en este movimiento es una bendición trabajar, porque Dios le da hermanos bendiciones a uno, y pues mi hermano Alcidio, yo le bendiga, que me dio muchas oportunidades de cantar, cuando yo anduve en este ministerio, y fue una bendición para la honra y gloria al Señor. Sé que hasta aquí mi tiempo hermanos, y el hermano que está presidiendo, va a continuar con nosotros, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Nos hemos gozado hermanos, cantando y alabando al Señor. Hemos traído la ofrenda de labios, y la ofrenda que agrada al Señor. Ahora viene el siguiente punto central de nuestros cultos, que es la palabra del Señor. Vamos a venir en palabras de oración, para pedirle al Señor que toque nuestras vidas, y que use a su siervo. Amantísimo Padre Celestial, estamos Señor clamando y dándote gracias, por habernos permitido estar alabando, bendiciendo tu santo nombre. Gracias Padre bendito, por permitirnos estar ante tu presencia. Gracias Cristo por permitirnos alabar tu bendito y santo nombre. Señor, te pedimos que seas tú quien hables a nuestra vida. Señor, usa tu siervo. Tú conoces mi necesidad, Padre bendito. Habla a nuestra vida, Señor. Trae esa palabra de aliento a nuestra vida. Te sustenta nuestros cuerpos. Gracias Padre bendito, porque tú nos has oído. Has recibido nuestra ofrenda de labios. Has recibido nuestra ofrenda para tu obra. Gracias Señor. Señor, te agradecemos y te bendecimos. Te pedimos que seas tú quien uses a tu siervo, nuestro hermano Alcides. Él está preparado, pero que sea Jesús tu santo, quien disierna a través de tu siervo. Oh, Padre bendito, te pedimos que sea de bendición para cada uno de nuestras vidas. Gracias Padre, gracias Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús tu Padre. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Nuestro siervo está preparado, hermanos, la misma reverencia de siempre a la palabra del Señor. Dios les bendiga a nuestro hermano, así debiera con cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Quiero que estemos de pie un instante, reverenciamos la palabra de Dios y busquemos en la epístola a los hebreos. Gloria a Jesús. Capítulo 13 de los hebreos. versículo 5 Gloria a Jesús. Quiero, hermanos, decirles que tenemos una gran audiencia que nos sigue en vivo ahora mismo, quizá el doble de la que está aquí, y quiero saludarlos a ellos también. Y decirles que el propósito es también bendecirlos a ellos. Sé que también ellos tienen necesidad de Dios, por eso es que están detrás de esa computadora, por eso es que están con ese celular encendido, porque tienen necesidad de Dios. Y por eso estamos aquí, aleluya. Cuando venimos con necesidad de Dios, sentimos esa necesidad de Dios, porque Él nos creó y nos creó con esa debilidad de dependencia de Dios. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, porque dependemos de Dios. En Él está nuestra vida, en Él está nuestras victorias, en Él está nuestra bendición, en Él está tu sanidad, en Él está tu fortaleza, en Él está tu gozo, en Él está tu alegría, en Él está la vida, gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que hay que buscar siempre el rostro del Señor. Lo tenemos Hebreos 13, 5, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, dígalo, no te desampararé, ni te dejaré, palabra de Dios. Oh, gloria sea su nombre. Qué lindo es escuchar esas palabras de Dios. que el ser humano te haga promesas, está bien que te alegres, pero no son fieles como la promesa de Dios. en cualquier momento que tiene necesidad lo buscas y ya no está, ya no existe. y si está, no te puede ayudar. Y si está, no ajusta para cubrir tu necesidad. pero cuando Dios te dice, yo no te dejaré creer, cuando Dios te dice, yo no te desampararé, alégrate, porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Una divina promesa. Quiero que meditemos en esta tarde en ese tema. Una divina promesa. El escritor a los hebreos, aunque es incierto para la mayoría, porque es difícil ponerse de acuerdo al no tener la carta, por así decirlo, un escritor predilecto, quien diga yo la escribí. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Pedro, otros que fue Juan, o algunos de los discípulos. Y es difícil ponerse de acuerdo. En lo que estamos de acuerdo todos, es que es palabra de Dios. Y la recibimos como sagradas escrituras, como sagradas palabras, y encontramos en ellas grandes verdades, como la que acabamos de leer. Sabía el escritor a los hebreos, que la costumbre del ser humano es vivir con ilusiones, con sueños, con metas, con propósitos, y que ya es un estilo de vida para todo ser humano, desde que está pequeño, cuando yo sea grande, voy a tener muchos carros, voy a tener muchas máquinas, voy a tener muchas casas, voy a ser licenciado, voy a ser doctor, policía, voy a ser aviador, astronauta, voy a ser médico, y voy a tener tantas cosas, porque vivimos con esa avaricia en el corazón. Y eso se convierte en un estilo de vida, no crea usted que solo es aquí, también allá en El Salvador, usted va a ver a los niños pobres, encaramados en un palo, que convierten en un avión. Este es mi avión, este es mi carro, porque naturalmente tenemos una avaricia que nos come por dentro, por querer ser grandes, por querer lograr cosas grandes, por querer poseer muchas cosas. Y en una reunión de pastores, el hermano Adán compartía una experiencia de la escuela dominical, que me dejaba a mí pensativo, y digo, esa es la realidad del ser humano. La maestra impartía la enseñanza acerca del rico y Lázaro. Y cuando llegó a ese enlace de la parábola, le preguntó a los niños, ¿Quién quisieras tú ser? ¿El rico o Lázaro? Y un niño levantó la mano y dijo, en el cielo yo quisiera ser Lázaro, pero en la tierra yo quisiera ser el rico. Y yo creo que ese niño habló por todos nosotros. No me diga que usted aquí quiere ser un méndigo como Lázaro. No todos queremos tener algo en esta vida, pero el deseo de querer tener cosas nos consume. El deseo de querer tener cosas nos corrompe. Y algunos hasta dejan a Dios siguiendo las cosas. Algunos abandonan la fe siguiendo las criaturas. Por eso la palabra de Dios dice, vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora. ¿Cuántos están contentos con lo que tienen hoy? ¿Cuántos están felices con lo que tienen ahora? Lo que tienes ahora es tuyo. Lo que puedes desear es validad de tu mente. Lo que tienes ahora Dios te lo ha dado. Y con eso que tienes, dale gloria a Dios. Pueda que cada uno de nosotros no se sienta satisfecho con lo que tiene hasta hoy. Y pueda que tenga muchos proyectos. Y eso es bueno. Pero que lo que no ha logrado no le robe el gozo ni la bendición. Hay quien, hermanos, tiene mucho y es infeliz porque le hace falta lo poco. Amén. Hay quien ya tiene prácticamente todo, pero no es feliz porque le hace falta algo. Gloria al Señor. Le pasa la del indio que fue al pueblo a visitar al alcalde y le llevaba cien peticiones. Y el alcalde no le pudo cumplir las cien, solo las noventa y nueve. Y venía renegando porque le hacía falta una. ¿No cree usted que debería de venir alegre, hermano? Que de cien peticiones, Dios le responde a noventa y nueve. Gloria a Dios, hermano. Señor, usted está bien, debe de ser feliz porque Dios le ha dado lo necesario. Dios le ha dado lo que necesita. A usted no le hace falta nada. Si tiene a Dios, usted lo tiene cubierto todo. Calabado sea su nombre. Pero la costumbre del ser humano es vivir con esa carcóma en el corazón que no nos deja ser feliz. Esa palabra avaricia es profunda, es grande, es como un cáncer, como una epidemia que se extiende. Y cuando la avaricia posee la cabeza del hogar, el padre, él talcanza a la madre, a los hijos, a los nietos, y es convertirse en una generación que vive enferma, que no es libre, que no es feliz, porque lo que no logró el papá lo quiere lograr el hijo, y lo que no logró el hijo lo quiere lograr el nieto, porque vive con aquella ilusión, con aquella vanidad, que lo consume, que no lo deja ser feliz. Y no es una cuestión de nosotros, es una costumbre. Salomón la vio y dijo, también esto es vanidad de vanidades. Que el hombre se levante temprano y vaya de mañana a trabajar y coma su pan hasta de pie, y regrese en la noche rendido, cansado, solo a dormir, y que ha montado de riqueza, y no sabe para quién está trabajando, dice que al mediodía la dejará sola, es decir, en la edad cuando debe de disfrutar lo que logró, en su trabajo le toca irse, y lo deja intacto. Gloria sea el nombre de Dios. Él dice esto, también es vanidad de vanidades. Por lo tanto, dice él, alégrate con el fruto de tus manos, y regocígate con el remedio que tienes ahora. Gloria sea el nombre de Dios. Que si el día de mañana Dios te lleva a su presencia, llegues allá feliz, alegre, contento, porque Dios te dio la oportunidad de conocerlo. Alabado sea Dios. En hebreo la palabra avaricia tiene un nombre largo y significativo. Apilargurus. Que quiere decir amante. Oiga, esa palabra es fuerte. Amante del dinero, de las posesiones, y de los bienes. Apilargurus es una persona que no puede sacarse de la mente lo que tiene como meta. Y voy a hablarle de una mujer que tenía ese espíritu encarnado en ella, y ese era Jezabel. Y su esposo, el rey, acá. El rey era el dueño del trono. Era el dueño del palacio. Era el soberano de la nación. A él se hincaban las doncellas. A él se lo obligaban los jóvenes. El ejército lo reverenciaba. Pero había un pobrecito que tenía, hermanos, una pequeña finca. Alabado sea Dios. Y ese joven se llamaba Nabó. Alabado sea el Señor. No tenía riqueza, Nabó. Solo era una finquita que era la heredad que le había dejado a su padre. Pero la avaricia del rey y de su mujer era quitarle lo único que aquel pobre tenía. No era feliz con sus fincas. No era feliz con sus jardines. Por vivir codiciándole lo único que aquel joven tenía. Trató de comprársela y no pudo. Trató de cambiársela tampoco. Tuvieron que matarlo. Y no lo mataron por la finca. Lo mataron por la avaricia que había en sus corazones. Alabado sea Dios. Ese mal está tocando el corazón de la humanidad que quiere meternos, gloria a Dios, en problemas con Dios. Pero la palabra de Dios está a tiempo en esta tarde que tus costumbres no sean ligadas a la avaricia. Alégrate con lo que has logrado ahora. Con lo que tienes. Dale gloria a Dios. Esto desató una maldición en el hogar de acá. Después que le dieron muerte a este muchacho, Dios se enojó con ellos. Y dijo Dios, cumpliré lo que dije de esta generación. Que sus carnes la comerán los perros y su sangre será rociada en las calles por la codicia. Y así dice el apóstol Pablo también a Timoteo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es bueno, querido, pero no ponga su amor en él. La Biblia dice en el libro de los proverbios, por placer se hace el banquete, el vino alegra a los vivos y el dinero responde a todo. Es que todo lo que tenemos en esta vida se hace con dinero. ¿Usted cree que este templo se hizo de una oración? No hermano, si hubiera sido así ya hubiéramos hecho otra para ser lo más grande. No, esto se hizo con dinero. Todo lo que usted ve se paga con dinero. Su carro, su casa, se paga con dinero. Pero el problema es poner nuestro amor en el dinero. Timoteo, en el capítulo 6 de la primera carta, Timoteo, Pablo le dice, buena es la piedad acompañada de contentamiento. 6.16 Buena es la piedad acompañada de contentamiento porque nada trajimos a este mundo. Nada. ¿O alguno de ustedes venía con una chequera en la mano? No, nada, ni ropa traía usted. Nada venía desnudito. Y dice él, nada traímos a este mundo. Oiga la seguridad. Y sin duda, nada podremos llevar. Nada. Todo eso que usted está acumulando, mejor disfrútalo ahora, no que está viviendo pura sopa maruchay. Cuando usted muera, pero ni la caca va a ser como usted la quiera. Le van a poner las que la familia quiera. Y usted se va a morir, si es posible, hasta de hambre. De una úlcera. De una enfermedad. Por estar llenándose la candela. Sé inteligente. Viva una vida plena. Adore a Dios. Agrade a Dios. Que del día de mañana Dios se va a encargar. Gloria sea su nombre. Ay, es que yo quiero dejarle algo a mis hijos. ¿Sabe qué es lo que le vas a dejar el problema? Playbos. Familias enteras se han matado. ¿Y quiénes son? Los que dejaron herencia, los que no dejaron nada. Las familias son felices. No hay por qué pelear. Cuando murió mi padre, mis dos hermanos mayores fueron y me trajeron una mudada y me dijeron, esto es lo que te queda de recuerdo de tu padre. Y gloria a Dios por eso. Porque mi felicidad no es lo que él me dejó, sino lo que me enseñó el camino de la vida. Alabados en nombre de Dios. Puede hacer que tus hijos les dejen 10, 12, 15, 20 casas. Pero si no te casas allá afuera, no has logrado nada. No has logrado lo que verdaderamente importa. La bendición de Dios está en que tú estés aquí, que tu familia está aquí y que vivan dándole la honra y la gloria a Dios. Cristo dijo de que sirve que el hombre ganara el mundo y pendiene sus almas. ¿Qué recompensa le va a dar el hombre a Dios por su alma? No hay nada que se compare con la experiencia de vivir alegre, feliz, contento, que Dios nos ha bendecido y poder decir como Samuel, envenecer, envenecer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. vivir una vida plena es vivir una vida libre de avaricia. Eso es vivir una vida plena. Vivir una vida alegre es saber aprovechar lo que tenemos en nuestras manos. de saber disfrutar lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado la familia, disfruta la familia. Amén. Disfruta a tus hijos. ¿Qué es disfrutar tus hijos? Compartir con ellos lo que Dios te ha dado. No seas ignorante. Muchos vivimos una vida, hermanos, a la que le llamamos próspera porque crecemos económicamente y nos hacemos fuertes pero perdemos lo que realmente importa que son las personas que están a nuestro alrededor. gloria a Dios. Yo criticaba mucho al alacrán, ¿sabe por qué? Porque el alacrán engendra los alacranes. Pero cuando nace y no tiene que darle de comer, ¿sabe qué hace el alacrán? Se echan los hijos al lomo y los hijos se lo comen a él. Hasta que él muere, los hijos se bajan y buscan qué comer porque ya el viejo ya no tiene nada. Y yo criticaba al alacrán y decía yo, ¿por qué mejor no se pone a trabajar como los demás y le da comida a los alacrancitos? Pero una vez me dio curiosidad y entré en el reino animal y había un escritor que alababa al alacrán y dice, este es el ser humano que de verdad disfruta a sus hijos. Que de verdad sus hijos podrán decir estoy aquí gracias a mi padre. Estoy aquí gracias a mi madre. Estoy vivo gracias a ellos que dieron la vida para que yo la disfrutara. Alabados en el nombre del Señor. Pero qué triste es lo que ahora vemos en nuestros días. Allá afuera me han los hijos diciendo estoy aquí en el mundo gracias a mi padre. Estoy aquí sufriendo gracias a mi madre porque no me sabieron y no me supieron entender. No me supieron apoyar. no me supieron el crecer. Qué triste es eso hermano. No crees que es mejor que nos consumamos ahí en el hogar. Pero amándonos como Dios manda en su palabra. Contento con lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. gloria sea a su nombre. Tuve una experiencia muy dura muy dura con una familia. Murió una mujer y dejó cuatro niños y el último dos añitos de vida. y yo le dije a mi esposa que lindo fuera que pudiéramos ayudar a este pobre viudo con estos cuatro niños y nos fuimos un jueves y le pedimos los cuatro niños prestados y le dije démelos desde hoy hasta lunes. Me voy a encargar yo y mi hogar de estos cuatro muchachos. y llegó a un acuerdo y me lo dio mi primer parada con aquellos cuatro niños fue en un McDonald's y sabe que me confesó su hija mayor de doce años que era primera vez que entraba a un McDonald's de doce años lloraba miraba a sus hermanitos les daba papitas en la boca les probaba la soda de ellos para ver si era diferente y me decía es nuestra primera vez en un McDonald's ay discúlpenos que pena yo lo que sentía era un dolor en mi corazón y este fulano que es lo que está haciendo entonces como ellos bien presumen de tener dinero bien presumen de tener bienestares y estas criaturas las tienen como desamparadas un día Dios te va a llamar a su presencia y Dios no te va a preguntar donde vivía ni que comía Él te va a preguntar que hiciste con las criaturas de Él que Él te puso a tu alrededor Dios te va a preguntar y te va a decir estuve desnudo y no me cubriste con hambre y no me diste de comer enfermo y no me visitaste en la cárcel y no me fuiste a ver esas serán las cosas que Dios te dirá el día que llegues a su presencia el reto que tenemos es aprender a disfrutar lo que tenemos en nuestras manos lo que Dios nos ha dado y hay una palabra que me consuela no dice conformes hay gente no yo me da una casa y me conformo no la Biblia no dice eso dice contento que es diferente hermano aquí pueden haber muchos conformes pero tienen una cara de guardia multado que no se ven contentos y la Biblia no dice conformes dice contentos contentos con lo que tenéis ahora cuando estamos contentos con lo que tenemos ahora contentos vivir una vida plena es estar satisfecho de lo que Dios nos ha dado y no preocuparnos por lo que estamos esperando cuando estas cosas entran a la vida del ser humano destruyen el hogar miren lo que dice Salomón el sabio alborota su casa el codicioso mas el que aborrece el soborno vivirá alborota su casa el codicioso el que ama el dinero oiga lo que dice la palabra de Dios en Ecclesiastés Salomón hablando el que ama el dinero no se saciará de dinero jamás hay que cuando tenga cien mil voy a ser feliz mentira si no eres feliz con diez con cien mil menos es como el creyente que dice ay cuando yo tenga lo que quiera entonces voy a servir no si no le servís a Dios así como está ya con casa menos con soltero y cuando yo me case le voy a servir al señor ignorante si no le sirve ahora que tienes todo el control de tu mano ya cuando te has casado menos menos oiga bien el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto también esto es vanidad de vanidad nadie hermano es que fíjense que hay un proverbio que no está en la biblia que dice que dinero llama dinero pero la cuestión aquí es que el dinero alimenta la avaricia ¿sabe por qué? porque el dinero es poder y si no me cree a mí de un vistazo a la casa blanca ¿por qué cree que tenemos ese señor ahí? por dinero y perdóname si usted es seguidor de él pero ese fruto de política nada sabe pero hay dinero hay dinero y cuando hay dinero hay poder el poder compra todas las cosas o al menos eso es lo que la gente trata de entender de decir porque es poder entre más tengo más poderoso voy a ser pero en la palabra de Dios es al revés en la palabra de Dios entre más feliz tú vives más poderoso eres porque la alegría que da Dios no la compra el dinero el poder que da Dios no lo da el dinero este fue el problema de aquel mago darnos de ese espíritu para que ellos también oren por los enfermos y sean sanados oren por los seguintes y reciban el poder del espíritu santo ¿y qué le dijo Pedro? perezcas tú y tu dinero contigo el poder de Dios no se compra ni se vende gloria sea a Dios porque es importante que consideremos lo que verdaderamente es poder el poder del hombre el poder de la vida consiste en vivir una vida plena conociendo que nuestras vidas están en la mano de Dios como la perdiz que cubre lo que nos puso es el que injustamente amontó la riqueza y en la mitad de sus días la dejará y en su postrimería será insensato ¿sabe qué quiere decir la palabra? postrimería en el futuro después de la muerte será insensato ¿qué le dijo Jesús a aquel que dijo ahora si alma mía gózate huélgate muchos bienes tienes para muchos días ¿qué le dijo Jesús? necio esta noche viene por tu alma y lo que tiene ¿de quién será? vivir una vida feliz es vivir una vida que reconoce que hay alguien que te ha hecho una promesa y que esa promesa no cambia dado a las circunstancias hay seres humanos que nos han hecho promesas lindas cuando tengo una necesidad hermanos venga donde mí y esa promesa es bonita que se la hagan a uno el problema es que cuando tiene la necesidad va a donde el fulano que le hizo esa promesa ay ha venido en mal tiempo hoy si no se va a poder fíjense que ayer precisamente ayer vino otro igual que usted ya él le di lo que tenía y aunque sea mentira pero con eso usted se tiene que ir no puede hacer nada amén si tiene algún problema búsqueme a mí me dijo un comandante de la policía de salvador el día que vengan acá y tengan algún problema búsqueme yo me hago una misión a Honduras y nos quitaron el sonido de la frontera yo me acordé de aquel comandante le llamo y me dice fíjense que me destituyeron del cargo ya no tengo poder no le puedo ayudar y que decepciones las que uno se lleva porque esas promesas vienen de un ser humano limitado de un ser humano que no es todopoderoso pero cuando tenga las promesas de Dios dice recuerda que él quien es él hermano el creador el creador de los cielos y de la tierra el sustentador de todas las cosas él te prometió yo no te dejaré alabado sea Dios él te dijo clámame en tu angustia que yo seré contigo él te dijo clama a mí yo si te voy a responder alabado sea Dios donde estaba conás cuando se acordó de Dios en las profundidades del mar y allá clamó a Dios y dice Juaná yo clamé de lo más profundo del mar y mi voz escuchaste desde tu santo trono alabado sea Dios cuando yo sentía dice Juaná estar más muerto que nunca tú veniste desde el cielo y me diste vida para la gloria de tu nombre el reto de la iglesia es aprender a confiar en las promesas de Dios Dios no te va a dejar no te va a dejar no importa las circunstancias no no importa las circunstancias fíjense Daniel tenía un gran amigo poderoso aquí en la tierra y era el rey y tener imagina el rey de amigos a favor de él pero con engaño al rey lo obligaron a firmar un edicto que condenaba la vida de Daniel al pozo de los leones y cuando el rey descubre que era una trampa comenzó a trabajar desde la mañana hasta la tarde para salvarle la vida a Daniel y no pudo se fue a la cama a acostarse y no pudo conciliar el sueño no pudo dormir y a primera hora el siguiente día corrió al pozo donde habían echado un dillante a Daniel y con voz dudante y temblorosa se acerca y le dice Daniel el Dios aquí en tu continuamente sirves te ha podido librar de la boca de los leones hay una palabra clave te ha podido librar ¿sabes por qué le dice este rey? porque yo no pude hacer nada porque el doctor no pudo hacer nada porque el abogado no pudo hacer nada pero has caído en gracia has caído en las manos de Dios yo no te voy a dejar yo no te voy a desahuciar yo no me voy a rendir yo te voy a liberar vas a pasar por el fuego no te vas a quemar vas a pasar por las aguas no te van a llevar no estaré contigo en la angustia tú me invocarás yo te voy a responder y las palabras firmes de Daniel oh rey para siempre vive el Dios a quien yo sirvo ha mandado a su ángel y ha tapado la boca de los leones estoy vivo gracias a la promesa de Dios no te dejaré yo no te dejaré gloria a Dios ¿cuántos son los que cargan al pozo de los leones uno pero ahí estaba el ángel de Jehová librándolo protegiéndolo los agnósticos los que niegan la existencia de Dios dicen que estos leones eran vegetarianos pero en la tarde de ese mismo día que sacaron a Daniel tiraron a los tramposos que le tendieron la trampa a él para que se vengaran de los propios que le habían hecho cometer al rey y no cayeron ni a la tierra en el aire en el aire lo despedazaron o sea que solo una noche fueron vegetarianos estos leones que el siguiente día comían carne no hermano es que Daniel tenía una promesa yo no te voy a dejar yo no te voy a dejar el león anda alrededor viendo a quien devora pero yo no te voy a dejar que el león te coma yo no te voy a soltar porque yo le doy vida eterna y con Cristo y no perecerán jamás ni nadie los arrebatará de mi mano porque mi padre que me la dio es más poderoso que todo y quien la podrá arrebatar de la mano de mi padre y yo y mi padre uno somos o adórenlo gloria a Dios porque esa promesa te va a sacar del pozo esa promesa te va a sacar de la cárcel esa promesa te va a sacar del hospital porque no es el pastor que te ha hecho esa promesa es el es el el que te hizo la promesa es el el que te trajo la promesa no te dejaré gloria a Dios no te dejaré el diablo tratará de poner a dudar tu mente si no tienes con que defenderte te vas a morir no le creas él te ha prometido no te dejaré así que ustedes tres que bendiga a los jóvenes así que ustedes tres no obedecen el mandato del rey y no quieren adorar las tatuas que yo he levantado que Dios será que los libres de mi mano a ver díganmelo en cuanto a las cosas que nos ha preguntado rey no queremos entrar en detalle pero una cosa si queremos que sepa que si nos libres o no los libres a tu escándalo no la pagaremos o gloria a Dios porque hay un Dios que hizo una promesa años antes aunque pase por el fuego no te quemarán ni la llama no te da en ti alabalo sea Dios y dijo el rey calientenme el horno siete tantos y tiremelo ahí adentro él esperaba sentir el olor a carne él tuvo a pelo quemado pero no salía ni una cosa ni la otra y que se acercó al horno ¿cuántos fueron los que echaron? tres pero yo veo cuatro y el cuarto es el descante de los Dioses santos ahí estaba Dios ahí estaba Dios con ellos cumpliendo la promesa no temas yo no te dejaré yo soy que va tu Dios estuve con Moisés en la nube yo estaré contigo clamado sea Dios divina promesa divina promesa de Dios y David dice que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si él te dijo no te dejaré tranquilo hermano alabe a Dios glorifique a Dios que cuando usted caiga él va a estar ahí para levantarlo que cuando usted no tenga él va a estar ahí para darle oh gloria sea el Señor allá estaba el profeta cansado cuarenta días de camino rendido estaba exalto cayó debajo de la cueva y dijo Señor acaso soy mayor yo que mi padre basta ya sírvete de mí quítame la vida pero el ángel pero el ángel de Jehová lo toca levántate alabado sea el Señor aquí tiene una torta de pan cómela levántate que home y bebe que te falta largo camino por delante alabado sea Dios cuando tu fuerza desmaya cuando tus manos caen ahí está Dios para levantarte aleluya entonces si esto es así hermano porque hay tanta gente infeliz porque no le han creído a Dios y dejamos a Dios para último dejamos a Dios por si acaso no nos ajusta el dinero amén y en este término perdonen que le diga esto vivimos peor que los religiosos que creen en lo que ven porque a los religiosos se les hace creer en la vida de María porque ahí ven la muñeca se les hace fácil creer en la Guadalupe porque la ven ahí aunque no sepan quién es Juan Diego que se la inventó amén y lo mismo es aquí en China allá creen en Budas en la India creen que las vacas son dioses porque dan leche amén en Filipina creen que la cobra es un Dios porque mata a sus enemigos pero Dios como nuestro Dios no hay no lo busques que no hay Ana dice en 1 Samuel capítulo 2 no hay santos como Jehová ni hay ninguno fuera de ti el que no cree en Dios vive una vida infeliz toda la vida vive contando lo que tiene la cartera porque eso es lo único que tiene no yo vivo tranquilo cuando mi cartera no tiene Dios abre la de él y en su cartera está el oro la plata y en su cartera está la ventana de los cielos y él me ha dicho mi prueba amén esto y verás si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobre y vivimos cada día midiéndote lo que tú tienes ¿sabes cuál fue el error de Saúl? contar el ejército con el que contaba a Dios le nombró eso mandó a contar su ejército con tanto tengo y con esto le puedo hacer guerra a esta a esta y aquella y se olvidó que no es con ejército que no es con espada sino con el poder de Dios alamándose a su nombre si usted no vive una vida plena es porque se le ha olvidado que hay una divina promesa que no te dejará termino Dios dice Él dijo no te dejaré ni te desamparar ¿qué es desamparar hermano? desamparar es despojar a una persona de sus bienes y dejarlo en la calle eso es desamparar muchas veces nosotros creemos que las personas que sufren Dios las tiene así ¿no? Dios no desampara a nadie Dios no deja a nadie es el hombre que deja a Dios eso es lo que sucede todo aquel que vive desamparado Dios no lo ha dejado Él ha dejado a Dios porque en su promesa Él dice no te desampararé no no esa palabra no es de hombre es de Dios no te desampararé esa palabra está ligada a mi fe a mi creencia a mi madurez espiritual a la que yo acudo en momentos de necesidad ¿qué dice David? estos confían en caballo aquellos confían en caballo pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria porque ese es el que dijo yo no te voy a desamparar fíjese hay esposos desamparados sus esposas los dejan y dejan a los hijos tirados y se van hay hijos desamparados sus madres los dejan los tiran los meten en una bolsa en una canasta y los dejan abandonados pero esos son seres humanos no dioses no dioses Dios en sus promesas es firme y cuando yo le creo a Dios sus promesas se hacen realidad en mi vida amén sentirse desamparado es sentirse sin Dios sentirse solo es sentirse sin Dios leía una encuesta que hoy en día oiga bien el 90% de los estados unidenses padecen de depresión y de soledad y en ese 90% está la iglesia cristiana imagínese un creyente que se siente solo no cree usted que le hace falta fe creer que Dios no lo va a desamparar oh gloria a Dios miren el apóstol Pablo cuando fue preso todos se olvidaron de él las iglesias que levantó fundó 3, 4, 5, 10 años de trabajo se olvidaron de él cuando cayó en la cárcel y lo dejaron solo y cuando la iglesia de Filipo al fin se cortó de él les escribió una carta y le dice bien que hiciste al acordarte de mí aunque no era necesario que lo hiciera porque nada me ha hecho falta todos se olvidaron de mí me dejaron uno a uno se fueron pero Dios fue fiel pero Dios fue fiel yo quiero que usted diga conmigo Dios es fiel díganos Dios es fiel Dios es fiel y antes que el camino se termine aparecerá Dios y te sacarán victoria y te darán la victoria y salvará tu familia si él te ha hecho promesas esto obligó a Pablo a desarrollar un estilo de vida al que yo llamo un creyente todoterreno sabía y él dice yo sé y estoy acostumbrado a contentarme que palabra más maravillosa cualquiera que sea mi situación hay hermanos que con solo en un ayuno que está hermano ya no se le puede ni volver a ver tiene una cara hermano de hambre a cualquiera muerte y solo en un ayuno que está hermano imagínese si fuera porque no tiene que comer entonces de verdad mordería y él dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé padecer hambre como también abundancia sé de acostarme bien cenado como también sin cenar no pasa nada tranquilo él te ha hecho una promesa tú nunca vivirás desamparado Juan él va a estar contigo tú nunca vas a vivir desamparada él va a estar contigo lo que tiene que hacer es creerle a Dios se imagina usted lo que hubiera sido de Pablo vaya que bonito yo levantando obras en todos lados y ahora todos me dejan que esperanza de gente hipócrita como dicen algunos estuve enfermo y no estuve enfermo y no me fueron a ver y caso avisaste pues porque se habla de la gente de ahora en día estuve cinco días graves y no me fueron a ver y a nadie le dijo nada la vida la vida dice está algún enfermo que dice llame los ancianos en la iglesia pida ayuda pida oración pero viene aquí hermano hasta que ya revivió hay gratos no me fueron a ver gente que se está hundiendo hermano frente de Dios porque está confiando en lo que tiene en lo que sabe en lo que es esa gente fracasa porque todo lo que tú logras en esta vida tiene un límite y allá en lamentaciones ahora sí rico llorar lamentar porque vuestro oro se ha enmojecido y vuestra plata se ha engusanado no tiene valor no tiene precio y cuando eso sucede es entonces que se activa la promesa de Dios se puede caer la economía mundial y tú vas a estar tranquilo tú vas a estar tranquilo porque se fue la luz en Egipto pero en el valle donde estaba Israel había luz amén se murieron los primogénitos en Egipto pero en el valle de Israel estaban vivos todos se convirtió en sangre el agua hasta de la tinaja del rey pero los israelitas estaban bebiendo agua cristalina gloria a Dios por eso es que el rey tenía celo de este pueblo porque las maldiciones de él Dios las convertía en bendición para sus hijos termino aprendamos a confiar en Dios aprendamos a confiar en Dios la biblia dice no confíes en príncipe ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación pues sale su aliento vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos es decir sus promesas se mueren con él de que sirve que yo te prometa algo y si mañana me muero mi promesa se muere conmigo pero bien aventurado es el hombre cuyo adorador es Jehová y cuya esperanza está Jehová su Dios atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán que dice de desgracia es desgracia no de poder es poder verán a Dios en Sihón alabado en su nombre entre más oscuros el camino del creyente más cercano está el horizonte de Dios que bueno es el Señor que promesa más maravillosa en Dios estamos seguros en Dios estamos seguros viene tiempo difícil para la iglesia si viene tiempo difícil pero Dios nos ha hecho promesa yo no te dejaré no te desampararé aprendamos a vivir confiados en esa promesa de Dios para los que no estuvieron el domingo pasado yo dije aquí el domingo pasado que esta promesa no te dejaré ni te desampararé aparece trescientas sesenta y cinco veces en la Biblia trescientas sesenta y cinco veces en la Biblia que le dice eso a usted a su mente que cada día que amanece Dios te dice en el nuevo amanecer tranquilo yo no te dejaré yo no te desampararé yo voy a ir contigo a tu trabajo voy a ir contigo al hospital voy a ir contigo a la cárcel donde quiera que vayas voy a ir contigo que lindo es Dios historias tenemos de sobra que nos confirman que esa promesa Dios la ha cumplido que es real a veces la dureza de las pruebas nos hace creer que Dios se olvidó de nosotros por ejemplo Cristo allá en la cruz está diciendo Padre mío ¿por qué me has desamparado? le pregunto ¿lo desamparó Dios? no hermano mientras él estaba entregando su cuerpo ahí Dios hizo temblar la tierra Dios oscureció el sol Dios levantó a los muertos del sepulcro y salieron a andar por la ciudad y se presentaron a los judíos piadosos al menos es lo que dice la palabra de Dios es decir Dios no lo desamparó era parte del proceso porque en los momentos difíciles nos parece nadie está conmigo pero en ese momento acuérdate Dios está contigo amén Dios está contigo no te va a dejar Dios bendiga a los amigos en esta hora que tienen la oportunidad de hoy aceptar a Dios para tener esa promesa de su compañía de su cuidado de su longaminidad de su divina providencia para los momentos más secos en la vida que el ser humano experimenta Dios bendiga Amadeo Canales que están esta tarde con nosotros yo quiero preguntar ¿quién es el amigo Amadeo? ¿dónde está Amadeo Canales? allá atrás está Amadeo voy a preguntarte una cosa simple Amadeo ¿tienes tú necesidad de Dios en tu vida? ¿tienes necesidad de Dios en tu vida Amadeo? reconoce esa necesidad y ábrele el corazón a Dios deja que él entre a tu vida y convierta tu vida en una vida plena y feliz en las promesas de Dios Amadeo ¿quieres recibir a Jesús esta tarde? levántate yo quiero orar por ti tu esposa ya es cristiana y ya le sirve a Dios no vas a poder sacar a Dios de tu vida es mejor que vengas ahora Amadeo y dejes que Cristo te salve hoy levántate en el nombre de Jesús yo quiero orar por ti ahora deja que este día sea el día que Dios salve tu vida ven Amadeo vamos a orar por ti Cristo te quiere salvar hoy es día de salvación para ti si quieres bien puedes hacerlo hoy es día de salvación él dice si odios en mi voz no endurezcas tu corazón Amadeo si has oído la voz de Dios levántate vamos a orar por ti Cristo es el que te quiere salvar ven ahora recibe la salvación que Dios te da quiere venir Amadeo ven vamos a orar por ti levántate en el nombre de Jesús tu hogar necesita que te una y le entregues tu vida a Jesús ven ahora Jesús te llama levántate en el nombre de Jesús haz lo que tú puedes hacer Dios hará lo que tú no puedes pon gloria a Dios ahí viene Amadeo gloria al Señor no sé si la esposa de Amadeo está aquí venga ella también vamos a orar por el hogar gloria al Señor aleluya vénganse los hijos también vamos a orar por el hogar adabalo sea su nombre oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios yo sé que esas cadenas se vienen cayendo oh gloria al Señor aleluya porque nadie las puede romper solo la sangre de Jesús solo la sangre de Cristo puede romper toda cadena alabado sea el nombre de Dios aleluya oh aleluya vamos a pedirle el pastor que baje por favor y algunos ministros oh gloria sea Dios aleluya aleluya que bueno es el Señor este es el premio de la perseverancia este es el premio de la fe aleluya creer que Dios cumplirá las promesas bendito sea su nombre ya vamos a orar por nuestro hermano pero quiero pedirle a Osvaldo que por favor que por favor reciba Jesús esta tarde Cristo te quiere salvar Él quiere salvar y ahora a Catherine no hagas esperar a Dios mija que lo necesitas no lo dejes fuera Él quiere entrar a tu corazón ábrele la puerta mira como Él toca tu vida cada día ese toque divino que sientes hoy no estará para siempre ahí pero ahora que lo tienes acéntalo Él quiere la salvación de tu vida levántate en el nombre de Jesús Cristo te quiere salvar ahora Cristo te quiere perdonar y escribir tu nombre en el libro de la vida esta no es cosa tuya Catherine es el plan de Dios ven ahora y recibelo como salvador de tu alma quiere venir levántate que el nombre de Jesús vamos a orar por ti y esa alabanza que sale de tus labios ahora si tendrá valor ahora si tendrá sentido tendrá motivo porque Cristo vivirá en tu corazón ven Catherine vamos a orar por ti Cristo te va a cambiar levántate que el nombre de Jesús mire esas lágrimas que salen de tus ojos ese es el idioma de tu alma Catherine y ya no puedes más rígnete a Él entrégate a Él ay mire Catherine que ha recibido de tu vida hoy hoy oídense a Dios a quien que lo adore en esta alma a quien que lo adore en esta tarde amado sea Dios gloria sea Dios amado no te quede muchacho ven Cristo te quiere salvar a ti también no vas a poder sacar a Dios de tu casa ven únete Cristo te quiere salvar a ti también hoy es tarde de salvación hoy siento la gloria de Dios el Señor está aquí aleluya el Señor está aquí alabándose a su nombre alabándose en nombre de Dios alabándose a Dios me guía a morar me guía me guía a morar me guía Cristo te quiere salvar ahora ven entregale tu vida a Dios no tienes nada que perder al contrario mucho que ganar ay mire mal gloria al Señor aleluya con gloria a Dios la Biblia dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente si hay alguien más que quiera venir en esta tarde levántese ahora levántese ahora el que quiera venir ahora este es el momento en el que tú vienes y tú reconcilias con el Señor a mí más si no vamos a orar por estas familias aleluya oh gloria a Dios que usted no tiene ni idea de un chico que se mueve ahora que en esta vida oh gloria sea al Señor que Dios ha salvado de muerte que Dios ha rescatado del infierno y los ha traído al reino de su hijo amado vamos a orar con ellos ahora yo quiero que los que han venido a recibir a Jesús hagan esta oración conmigo levanten su mando derecha conmigo y repitan esta oración y le digan Señor reconozco mis pecados te pido que los perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida te recibo como mi Señor desde ahora y para siempre oramos todos doblamos nuestras rodillas y le damos gracias a Dios y entregamos esta vida en sus manos en sus santos cuidados en el nombre de Jesús con gloria sea su nombre mira Señor Aleluya la vida de Caterin Señor la vida de Osvaldo la vida de Amadeo Señor está aquí en tus manos Señor Aleluya a partir de ahora Señor cumpla esa promesa no te dejaré no te desampararé en el nombre de Jesús que a partir de ahora Señor sus vidas sean transformadas para la gloria de su nombre que a partir de ahora Señor sus vidas Señor se conviertan en una nueva criatura conforme a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús que a partir de hoy Señor sean convertidos Señor en personas diferentes para la gloria de tu nombre en el nombre poderoso de Jesús alabado sea tu nombre Jesús gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor gracias Señor aleluya gloria a Dios esto es lo que Dios puede hacer hermanos esto solo Dios lo hace gloria al Señor yo sé que hay fiesta en el hogar de mi hermano Uber y mi hermana Mirna en la familia Viera en la iglesia hay fiesta en el reino de los cielos hay fiesta en el hogar de mi hermano Amadeo Canales también hay fiesta gloria a Dios porque ahora si podemos decir una familia más un hogar más completo para servir a Dios nos comprometemos a orar por ellos ¿cierto hermanos? que Dios complete en ellos la obra de la salvación y que un día podamos decir juntos envenecer envenecer hasta aquí nos ha ayudado el Señor gloria a Dios por lo que Dios hace que maravilloso es el Señor que lindo es el Señor sin duda hermanos que con esta bendición ha habido sanidad también física lo creen lo creen hermanos gloria a Dios el Señor el Señor él prometió que estaría y aquí está porque lo sienten aquí está aleluya el dijo donde tengo ojo ahí estaré ahí estaré y aquí está el Señor aquí está la gloria de Dios aleluya para bendecir a la iglesia para dar promesas de bendición si usted se sentía solo de la gloria a Dios no está solo hermano no está solo hermano puede decir usted nada me ha faltado ni nada me faltará nada me ha faltado ni nada me faltará porque contigo va el poderoso contigo va el poderoso el escritor de los hebreos dice podemos decir confiadamente no temeré lo que puede hacer el hombre porque con ello está el brazo de carne pero contigo está el brazo de Eva alabado sea Dios para bendecir a la iglesia para bendecir a los que le creen ya que esta promesa no es para el que duda ni para el incrédulo este es solo para creyentes glorioso sea Dios maravilloso Dios no quisiera después agarrar hermanos más tiempo más participación esto que tengo aquí es la aplicación para el instituto bíblico del concilio apóstoles y profetas yo le voy a dar la de hermano Edwin llévele esta de hermano Edwin y hago esto porque me dijo yo quiero ser el primero anotado en esa lista amén y por eso se la doy a él primero ya me mandó una nota con su con su información y me dice quiero ser el primero en la lista por eso se la doy a él pero yo tengo aquí las demás aplicaciones esto es para formar parte del instituto bíblico y teológico de la iglesia evangélica apóstoles y profetas ahorita no tiene que pagar nada solo inscribirse cuando ya esté todo el programa terminado entonces hablaremos de la inscripción que será de 25 dólares y 20 dólares será el pago mensual por pertenecer a ese grupo de estudiantes del instituto bíblico teológico de las iglesias apóstoles y profetas Dios le bendiga hermano Dios le guarde Gloria a Dios Dios bendiga a nuestro hermano así de quiera que el señor lo ha usado poderosamente y hemos visto los frutos de la palabra bienvenido a los hermanos